Instituto Aplaplac presenta su nueva carrera. Probador de micrófonos. Sí, sí, dos, dos. Reducido campo laboral. One, two, one, two, two, one. Check, check, check. Discreto nivel académico. Atención, atención. Rubén, Rubén. Y extra. Aplaplac reinaugura su aclamado postítulo. Animador oficial de kermeses y bingos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Reducido campo laboral. Bingo, bingo, vamos llenando el corazón. Discreto nivel académico. 14. Vamos con dos patitos, 22. Un gran aplauso. Solo el 8. 3. Matrícula no incluye el uso del baño.